Los capres Aquí dando lecciones de clases ¿Cómo se cambia la cámara, tío, del coche? Con el... Ah, vale, vale Con el... Select, ¿no? Mira, salimos primero, loco Venga, hasta luego Tú, tío, dale, dale, dale Pues ya me han adelantado Cuidado que se... Corre mucho ¡Uh! Qué guarrillo, ¿no? ¡Hala, tío! Ya me han dado una hostia Si, es que... Por ahí... Por ahí se ha liado, ¿eh? Sí, sí, sí Tengo uno delante En... En... Fantasma Mira, hay uno que está hablando Hola, 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 hola Que la gaza es que está pegando el de delante, tío ¿Qué está flotando? Ya ves Venga, hasta luego Porque tienes la suspensión muy blanda, ¿no? Rebota mucho el coche, tío ¿Sí? Bueno, depende del circuito a veces Hola, hola, se está liando aquí delante Joder Y me da la vuelta a mí, tío ¿Qué vas, primero? Segundo, 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 tío Estoy detrás de este Que a ver si lo pillo al mamón Que estoy muy desentrenado Yo es que tengo que conocer el coche Porque con esta configuración no he corrido nunca Sí, sí No sé la marcha, cuando meterla Cuando frenar Aparte he culeado un poco Ya lo has visto ¿Te has notado que he culeado un poco, no? Sí, tiene sobreviraje, ¿no? ¿Es eso? Sí Oh, qué mal, tío ¿Ves? En la curva de meta, tío Bota mucho Buah, estoy Tengo un pique con este No se ha pirado Oh, tío Aquí esta de curva Es que no me gusta nada No tengo referencia, tío Para frenar, tío No tengo referencia, tío No tengo referencia, tío No tengo referencia, tío No tengo referencia, tío Gracias. Gracias. ¿Qué pasa que aquí en este circuito tienes la de perder si corre más que tú? Sí. Te tienes que sacar por lo menos 50 metros, tío, en la curva. ¿Qué pasa? Ya le he liado, le he liado. Porque le he intentado de todas maneras y no he podido. Y para no darle una hostia... Espérate, se te va. Pero no lo pillas. Sí, sí, sí. Al menos se verá que lo he intentado. ¡Ah!